Cuando no golpeo, tengo la guardia alta bomba, bien chapadito. Lo freno con mi izquierda, ahí, trabaja a la distancia. Y me voy moviendo bien cerradito. Eso es, bomba. Voy tocando, voy tocando, voy tocando. Claro, no le puede dar tiempo, no recogemos la mano. Está ahí como un ratón esperando. Ese pasa atrás está de puta madre, bomba, lo deja fuera de sitio. Ahí, pero bien chapadito, vamos a estar atentos. Bien, te mueve la cabecita, te mueve la cabecita. Eso es. Flexiona, flexiona, pasa, pasa a mano a la distancia también. Y trabaja en el cuerpo también. Venga, bomba. Atento, atento. Esa izquierda, pa, lo freno. La derechita arriba, no se me cae. También bloqueo y contragolpeo. Ese pasito tienes que entrar luego con derecha, bomba. Paso atrás y entro con derecha. Buena, ese paso está de puta madre. Pero con la guardia arriba. Bien, te mueve, 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 mueve. Eso es, te, sí señor. Buena, buen asalto.